Si hay que montarse me monto Mi flow es caro al igual que un kilo cuando llega hasta Toronto Carnal no te hagas el tonto O como los pinches legos a puro riflazo yo a ti te desmonto Poco la pista y la rompo, las putas bailan como trompo Tu historia yo no te la compro, no mires encima del hombro A ti y a toda tu gente juntitos y se ponen brutos yo los hago escombros Tu no me hables de drop bro, si tu no sabes de home grow Dieros de fumar calidad que tan solo los tanques te ponen en low Ninguno de ellos me para Pues yo tengo el talento que ellos no tienen por eso me le rio la cara Cada que el flow se dispara, ninguno de ellos aguanta la barra Les pongo el rifle en la cara, pa' que un rafagazo se desenmascaran Sueño con poder volar y disparar Sin parar de soñar, es normal que pueda funcionar Y una vez más me exijo para alcanzar La meta que todos quieren y nadie puede llegar Quisiera pegarla en grande, más grande que el grande del rap a nivel nacional Pero querer ser el grande tirándolo en grande se me hace muy irracional Es lo que puede pasar, pesar que algunos me quieren aplastar Eso lo van a lograr, el de aquel invalido pueda caminar Ay, si se la van a pelar, porque en el de arriba los puede ayudar Mejor métanse en un tapo y achinga a su madre para que le resumen más Son pura morra loca Morras locas y muchos huevos Vénganse a ver de cuanto nos toca Este es Michale, está maul y paz y paz y paz Este es Michale, está maul y paz y paz y paz Este es Michale, está maul y paz y paz y paz Este es Michale, está maul y paz y paz Yo solo soy lo que soy, sin temerle a nadie Me dedico a lo mío y miren como me sale Sobre es que es Jale Y no me pare, al menos de mi parte prefiero ver por mi sangre Y la que tú está cabrona, si él ha vivido no la hagas de tos Prefiero morir en la raya, que digan que solo soy traidor Quieren ver que no le sale, yo sigo firme compadre Díganme cuantos son los que quieren tumbarme Pero este ser es Michale, brindo por los que decaían Salido sin tener que envidiarle nada a nadie Yo siempre cito solo quien soy Quieren aparentar lo que no son Ellos solo tiran sin saber quien soy Yo soy la rabia que yo los mato Quiero vivir la chingón Pero nunca lo paleta Quiero gente que es rediente Vivo entre gente violenta No detrás del melón Viendo pasar camionetas Mente para el billete Solo dilo y se concreta Es el resto el que la resta Mucha lana está en la apuesta Problemas no en la costa Pero trabajo no cuesta Resolverlo vas a ver Cómo se debe de hacer Tienes que trabajar duro Si en este negocio tú quieres crecer ¿Para qué vas a ascender? Wey, mejor entiende que es de ley Que tienes que andar entre los dos para diamantes tener Wey, sabes cómo es que se mueve Eso lo atienden en breve Vivo con cheve, chevere Nada elevado ando leve Si no me ayudo me deja morir Solo quiero que se acuerde Estaría muerto jodido Para que no lo recuerde El que se duerme pierde Del pedo del que la pierde Si el perro te desconoce También te ladra y te muerde Este es Mijale Tamaulipasi-pasi-pasi-pasi Estaría muerto jodido Estaría muerto jodido Estaría muerto jodido Estaría muerto jodido Estaría muerto jodido